¡Zamba pregunta! ¿Qué son los tres poderes? Yo lo sé. ¡Oh, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué son los tres poderes, niño que lo sabe todo? Es muy fácil. El poder del gobierno se divide en tres poderes. Que se controlan entre sí y se encargan de cosas diferentes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder ejecutivo está el presidente. Y es el jefe del gobierno. ¡Yujú, presidente! Y en el Congreso están los diputados y los senadores de todo el país que forman el poder legislativo. Y son los que hacen las leyes. Que son las reglas que tenemos que cumplir para vivir en un país mejor. ¿Y cómo se hacen las leyes? Los diputados y los senadores se reúnen. Discuten las ideas, dicen lo que piensan, se escuchan. Y cuando se ponen de acuerdo, sacan una nueva ley. ¿Y los senadores qué hacen? ¿Cenan? No, no cenan. Bueno, y también está el poder judicial. Que cuando hay algún problema, usa esas leyes para que se haga justicia. Ah, ¿y no comen nunca? No. Igual todo eso ya lo sabíamos, ¿no? Esto fue Zamba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde.